El gerente general del proyecto Chavimochic, ingeniero John Cabrera Carlos, se pronunció que ante la posibilidad de perder el juicio con Agrícola Chicama, manifestó que se viene evaluando otro trayecto para el Canal Madre, que beneficia a la provincia de Ascope. Bueno, al perderse este proyecto habría otra ruta alterna para el Río Madre, que habían previsto ustedes técnicamente eso. Sí, a nivel de ingeniería podemos desarrollar una alternativa de trazo de canal, sin embargo, conlleva probablemente a una variación de costos y quizás esto resulte no muy beneficioso para los agricultores. Aún así, puede llegar a ser viable con esta nueva ruta alterna, pero lo que estamos buscando es tener los menores impactos hacia los agricultores que van a ser los beneficiarios de este proyecto. ¿Por qué ahora, ingeniero, se busca también la integración tanto de las autoridades como de la participación vecinal? ¿Por qué se perdieron anteriormente el gobierno regional tantos miles de hectáreas? ¿Y a qué se debió todo esto? La pregunta fue directa, pero el término reflejado aún todavía no es clara. Sí. Firmando el contrato de concesión no teníamos ningún tema judicial en camino. Ya luego de firmado y con las mejores expectativas que se tenía sobre este proyecto, aparecen nuevos casos. Y ya en 2016 y 2017 los órganos competentes que llevaban a la defensa de alguna manera fueron este proceso dentro de la confidencialidad del caso. Y lamentablemente se tuvo una situación de fallo desfavorable para los intereses del Estado. En ese escenario, nosotros ahora retomando la titularidad a través del procurador regional, se está viendo detener el apoyo social, porque finalmente los impactos que se tenga de la decisión reperjuden a nivel social. Por eso estamos buscando el apoyo, como ahora se está mostrando, para que el Poder Judicial, de alguna manera, de una forma más conocedora del tema, pues tenga la reflexión necesaria para tomar sus decisiones. El procurador está tomando ya las cinco sentencias prácticamente ya concluidas y a punto de poder dictarse estas sentencias. ¿Qué pasaría si en este caso se perdieran los terrenos por estas sentencias que son dictadas? ¿Cuál será el actuar de la presencia de Mochi conjuntamente con autoridades y por la obra que la acompañan? De todas maneras, a nivel legal siempre hay nuevas instancias. El Estado no va a abandonar algún caso por un proceso, digamos, en contra. Siempre va a haber la apertura de nuevas instancias. Sin embargo, eso nos conlleva a seguir alargando y tener incertidumbre para ejecutar diversos proyectos. Por eso estamos apelando actualmente a una reflexión al Poder Judicial porque nosotros, a nivel técnico, también podemos seguir trabajando otras alternativas. Como repito, puede repercutir a un nivel económico. Adicionalmente, ya hemos tenido una reunión con la Cámara de Comercio de la Libertad que también realiza un respaldo a las gestiones que se viene liderando a través del Procurador Regional como órgano competente de la defensa con el soporte técnico del proyecto especial, donde estamos encaminando otras alternativas de poder ir fortaleciendo esta defensa. Y la parte social es muy relevante que hay hoy. En el 2016 se perdieron aproximadamente 15.000 hectáreas. ¿Qué hizo el gobierno regional en ese entonces? Tanto autoridades como funcionarios, el cual hoy día, de la pregunta que hizo Tele3, el Procurador Perú Armas dijo que no se le había comunicado. ¿Cuánto de hecho hay en toda esta aclaración que ha realizado? Sí, cuando se dan las notificaciones, se efectuó al proyecto especial, también al Procurador del Midagri, pero no se realizó al Procurador Regional. En ese sentido, el proyecto como emplazado en esta demanda, realizó todos los trámites correspondientes para la defensa. Sin embargo, ya dentro del desarrollo del mismo proceso, el Poder Judicial dictó una decisión que afectaba y afecta a los intereses del Estado. En un 100% en esta escala, ¿a cuánto favorece este proyecto de la tercera etapa en la provincia de Ascope? ¿Cuánto de porcentaje de agricultores y cuánto de porcentaje también para algunas empresas? A nivel de agricultores, de acuerdo a la misma información que tiene la Junta de Chicama, la Junta de Riego de Chicama, son más de 6.500 agricultores. Recordemos que el Valle de Chicama, en área de mejoramiento, en su totalidad, son más de 50.000 hectáreas, lo cual es un poco más de la sumatoria de los valles de Chao, Viru y Moche. Por lo tanto, estamos hablando de al menos la mitad de áreas de mejoramiento respecto al proyecto especial Chao y Moche. Por lo tanto, es muy relevante llegar a culminar las obras de la tercera etapa que incluye la construcción del Canal Madre. Es importante destacar que la presencia de funcionarios de Chao y Moche en la provincia de Ascope no es común. Y ahora, por la preocupación de una posible pérdida de terrenos de dicho proyecto, recién el Valle de Chicama tiene el privilegio de recibir su visita y presencia para conocer de cerca la importancia, relevancia e impacto que tendría la tercera etapa de Chao y Moche.